... Señoras y señores, tengo ustedes muy buenos días. Señoras y señores, tengo ustedes muy buenos días. Señoras y señores, tengo ustedes muy buenos días. Señoras y señores, buenos días a todos. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los organizadores por invitarme a estar en esta mesa y a estar al lado de los prestigiosos colegas que nos acompañan. Asimismo, quiero transmitir el saludo afectuoso de los profesores y alumnos de la Escuela Académica Profesional de Biotecología y Ciencias de la Información, a todos los presentes, especialmente a los colegas españoles que nos han acompañado durante estos días y han compartido con nosotros sus experiencias y conocimientos. Especialmente también al doctor José López Yepes, quien generosamente nos ha apoyado en los cursos de Epistemología y Metodología de la Investigación, en la maestría de Romeo y Ciencias de la Bibliotecología y la Información de la Maestría, en la unidad postgraduada. A todos ellos nuevamente, mi reconocimiento. Muchas gracias. Seguidamente vamos a escuchar la conferencia del doctor López Lleves, quien nos va a disertar con sus conocimientos en este momento. Por favor, doctor. Vamos a decir sobre su... Es un resumen que vamos a... Es muy amplio. Es un licenciado en filosofía, doctor en filosofía y letras en la Universidad Conflutense de Madrid. También catedrático de documentación de la Facultad de Ciencias de la misma universidad. Ha sido jefe de documentación e información de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Desempeña actualmente el cargo de viceretano de la Universidad Conflutense de Madrid. Fundador y director de la Revista de Documentación de las Ciencias de la Información, de la Revista General de Información y Documentación y otras revistas también. Es miembro del Instituto de Estudios Madrileños y Académicos correspondiente de la Real Academia de Historia y de la Academia Alfonso X del Sabio de Murcia. También es periodista de honor del Colegio de Periodistas de Piura, aquí en el Perú. Venera académica del antiguo Instituto de Universidad. Es también profesor extraordinario y visitante de diversas universidades europeas e iberoamericanas. Autor, como sabemos, de numerosos libros y artículos en revistas científicas. Entonces vamos a escuchar al doctor José López. Buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por la presentación tan amable que me han hecho. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Estas horas están prontas de la mañana de un sábado y a los colegas panelistas por hacerme el favor de sentirme acompañado por ellos. Dentro del marco de esta ponencia, que es como han visto ustedes, cuestiones de calidad y de evaluación, he elegido un tema que me parece de suma importancia. Se trata de ver cómo evaluar las revistas científicas en nuestro campo. El tema, evidentemente, es importante porque afecta a la evaluación de las colecciones, a la evaluación de las revistas en las que nos gustaría publicar y, en definitiva, al prestigio de los autores que publican en las mismas. Dado que estamos en una cultura de la evaluación donde continuamente estamos sometidos a la acción de examinadores externos, de agencias evaluativas, etc., pues parece que es interesante que sigamos reflexionando sobre el tema. Yo les digo, sin ambajes, que les voy a proponer un método nuevo que pueda complementar los métodos existentes en la actualidad y, naturalmente, someto todo lo que vayan a decir a la consideración de ustedes. Por tanto, me gustaría que en algún momento me hicieran sugerencias que me puedan aportar alguna luz a este trabajo. Son, como saben ustedes, diversos los indicadores empleados para la correcta evaluación de las revistas científicas de biblioteconomía y documentación, afectando a los más decisivos a la calidad de los contenidos y a la repercusión de las conclusiones de los artículos en nuestra comunidad científica. En el ámbito de un tema de texto interés para el dominio de la investigación de nuestro campo, como es la determinación de la calidad de las revistas científicas y, en consecuencia, la calidad de los trabajos de los autores, la Fundación Ciencia y Tecnología del Ministerio Español de Educación reunió en Madrid el pasado 9 de mayo a numerosos responsables de revistas científicas españolas en una jornada destinada a presentar medidas de apoyo para presentar la difusión y el prestigio de dichas publicaciones. Entre las medidas, figuraba un texto denominado La edición de revistas científicas, directrices, criterios y modelos de evaluación. Esta propuesta reviste singular interés y se debe a nuestros reconocidos colegas Emilio Delgado, Rafael Ruiz y Evaristo Jiménez de la Universidad de Granada. La obra presenta un elenco de indicadores cuya aplicación permite determinar la calidad de una revista científica. Esfuerzo que se suma a otras manifestaciones con iguales o parecidos propósitos como se muestra en nuestro observatorio de la calidad. Esta diapositiva que ven ustedes es la pantalla de un observatorio de calidad de la investigación en nuestro campo que hemos elaborado en el departamento. Pueden ustedes, naturalmente, consultar con el espalda de capo 1. Parece que no funciona el cacharro de este. Bueno, como ven ustedes, en la banda izquierda está situado el índice de dicho observatorio. Recogemos los trabajos que nos parecen más importantes sobre calidad en dichos aspectos. Producción científica, citas de autores, métodos de evaluación, etc. Y a la derecha tenemos, naturalmente, una serie de enlaces. Es una página que continuamente, como es natural, se está perfeccionando y aunque todavía la edición la consideramos provisional, ya empieza a ser, en cierto modo, determinada para aquellas personas de nuestro campo que desean conocer qué trabajo se publican sobre este tema. Indicadores de calidad en revistas científicas Tras hacer un repaso a los criterios para determinar la calidad por parte de diversas instituciones evaluadoras, los autores citados proponen los siguientes indicadores. Uno, calidad editorial, es decir, todo aquello relacionado con las normas de edición. En segundo lugar, la reputación y prestigio de los editores y del equipo editorial de la revista. Quien es la editorial, si existen organizaciones patrocinadoras y la composición de los comités editoriales y científicos. En tercer lugar, la calidad de los contenidos. En cuarto lugar, la capacidad de atracción de la revista. Número de trabajos recibidos, tasas de aceptación y rechazo, porcentaje de trabajos originales de investigación, procedencia geográfica de los autores, si son internacionales, nacionales o locales, porcentaje de trabajos financiados por organismos públicos o privados de investigación. En quinto lugar, quinto indicador que proponen los dos autores, es el de difusión y audiencia. Circulación, presencia de las revistas en bases de datos, presencia en las bibliotecas, nacionales e internacionales, también comprobar si existe versión electrónica, hace sin ventanero, y finalmente, un indicador de repercusión. De la mera lectura de esta lista de indicadores, procede, en mi opinión, a hacer tres observaciones. Primero, en líneas generales, los indicadores 1, 2, 4 y 5 pueden ser relativamente aplicados sin dificultad y, en consecuencia, pueden ser objetivales. Es decir, cualquier revista se pueda adaptar a estos indicadores. Segundo, dichos indicadores, que son de carácter normalizador, contribuyen, en muchos casos, a lograr los objetivos de calidad de una revista científica, pero no son absolutamente determinantes, en mi opinión. Comprueben ustedes, de nuevo, el número 1, el número 2, vestigio del editor, el número 4 y el número 5 son indicadores que una revista, si se fuerza, puede conseguir. Pero, insisto, en mi opinión, no son absolutamente determinantes de la calidad de la revista. Sin embargo, sí contribuyen, de modo decisivo, a ello, los indicadores de calidad de los contenidos y de repercusión. Indicadores, ciertamente, más difíciles de objetivar y sobre los que giran nuestra reflexión. En definitiva, establecer la calidad de contenidos y comprobar fácilmente qué repercusión tienen los trabajos publicados en una revista en un ámbito científico realmente es el caballo de batalla. Es realmente lo difícil de establecer y a ello, pues, voy a hacer algunas propuestas en modesta, naturalmente. El indicador de calidad de los contenidos según el manual. En cuanto a este último punto, esto es el indicador de calidad de los contenidos, nuestros autores predican del mismo a las siguientes notas. Consideran ellos que aspectos que pueden configurar la calidad de los contenidos serían la originalidad de los trabajos, la novedad, la actualidad, el interés, el rigor metodológico y la relevancia. Sin duda, en segundo lugar, el procedimiento más contrastado para aproximarnos a la calidad de contenidos es la utilización de encuestas de opinión dirigidas a los investigadores y profesionales que conforman la audiencia de la revista. Esto es lo que opinan nuestros autores, que haciendo encuestas preguntando a los usuarios del área de conocimientos de que se trate, la opinión de ellos puede ser un indicador de la calidad. Tercero, otras propuestas vinculadas al indicador de contenidos serían porcentajes de investigación original y actualidad de la información. Se podrían añadir a ellos perfilar indicadores que pueden ser utilizados para aproximarnos a conocer los méritos científicos de los contenidos y que no son otros que el análisis de la citación recibida por la revista y el estudio de los propios comportamientos de la citación. Teniendo en cuenta, sin embargo, añaden ellos que esta es una aproximación a la repercusión de los contenidos de la revista más que una medida directa de su calidad. Es decir, que aunque una revista sea muy citada indica evidentemente que tiene una gran repercusión pero no necesariamente eso significa que los contenidos tienen la calidad aunque hay que pensar al menos yo pienso así que entre calidad de contenidos y repercusión pues hombre hay una relación evidente. Y finalmente añaden los datos de citación deben ser cuidadosamente interpretados y correctamente usados sin reemplazar el juicio e interpretación humana. Sería el juicio de los expertos. Si ustedes se fijan estos indicadores la mayor parte de ellos en mi opinión pues dan cúmudo peca entre subjetividad porque como se establece la originabilidad del trabajo ¿en qué medida es novedoso? ¿Hasta qué punto interesan las opiniones o solfeacientes y reales las opiniones de los usuarios cuando se les pregunta? Hay usuarios que si han visto un artículo suyo rechazado de una revista es muy probable que den un mal oficio de dicha revista. Vamos ahora unas notas sobre el otro indicador el indicador de repercusión según el manual. Nuestros autores también muestran en su estudio la importancia de este indicador pero también la dificultad de su determinación ya que leo literalmente el conocimiento adquirido recibido consumido e interpretado por los científicos o no se manifiesta tan explícitamente ni equivocamente como quisiéramos o lo hace por medios muy diversos. Y apuntan que los métodos que están utilizados para conocer la repercusión se basan en encuestas de opinión análisis de las demandas por parte de las bibliotecas y ha consabido análisis de citas cristalizados en el llamado factor de impacto. Hoy día en nuestra opinión considerado en la práctica como el distintivo de las revistas de calidad y así tenido en cuenta de modo preponderante por las agencias de evaluación. Sin embargo el papel desempeñado por los árbitros de los trabajos sometidos a evaluación por las revistas receptoras es con frecuencia sometiva crítica al trabajo de un profesor de la Universidad de Cala Campanario que pone en tela de juicio el papel de los árbitros entre los evaluadores externos. En cuanto a análisis de citas meramente cuantitativo que es el determinante del habitual factor de impacto son también numerosas las voces que señalan sus faros y los puntos débiles del factor de impacto. Un trabajo de Quiste es un profesor peruano del 2004 hace también una crítica muy severa de este tema o que tratan de mejorarlo mediante la configuración de diversas variantes del mismo en función de la naturaleza peculiar de las disciplinas o con la presencia simplemente de citas inútiles. Los trabajos de Huela Casal por catedrático de la Universidad de Granada y uno muy reciente en la revista profesional de la información de Alexander Benamén también ponen tela de juicio en uso del factor de impacto. Bien, vista esta situación vamos a ver en qué consistiría la propuesta que yo someto a la consideración de ustedes. La lectura de las líneas precedentes basadas en herramientas como ven ustedes con cierta carga subjetiva nos llevan a la conclusión de que los indicadores que en verdad determinan la calidad de una revista científica experimentan notables dificultades para su correcta determinación y que en la práctica se basa en la fijación de la calidad para el arbitraje científico en el porcentaje de trabajos de investigación original o bien en los datos de repercusión procedentes del análisis constitutivo de citas. Esto es la suma de citas que dan lugar al llamado factor de impacto. Creo que en la práctica en este momento a día de hoy el prestigio de las revistas científicas viene determinado por el factor de impacto pero por el factor de impacto que determina una poderosa institución internacional que es el ICI que a través del Citation Index nos da cada día digamos el ranking de las revistas que tienen mayor factor de impacto que la rama del saber. Fíjense que casualidad que de las treinta y tantas revistas de bibliotecología y documentación manejadas por el ICI hasta hace unos meses ninguna aparecía en lengua española. Y el problema es que muchos evaluadores consideran como herramienta esencial la aplicación de dicho ranking. Y esto es lo que algunos autores denominan inseguridad evaluativa. Los evaluadores naturalmente desean disponer de herramientas que puedan aplicar de un modo más o menos mecánico y los sujetos pacientes de esa aplicación pues salen a ser nosotros cuando nos sometemos a un proceso de evaluación. Sin perjuicio de reconocer el valor lógicamente de tal aproximación cuantitativa y que desde luego es previa a cualquier otra aproximación de orden cualitativo que se pretenda abordar lo cierto es que nos ha parecido útil contribuir a mejorar el programa descrito por medio de lo que en otros lugares hemos denominado análisis cualitativo de citas establecido precisamente sobre la noción de cita de calidad. ¿Qué es una cita de calidad? Pues aquella que es portadora de una idea científica utilizada como base por los autores citantes para la obtención de las suyas e instrumento que permite describir el itinerario de las ideas científicas desde su creación. Es evidentemente una cita de calidad la que porta una idea científica. Un autor cita otro y utiliza una idea que ese autor primero ha propuesto. También consideramos cita de calidad la que ofrece un panorama de ideas o corrientes de pensamiento expresadas por dos o más autores. Es lo que denominamos cita de contexto. No son citas de calidad o no deben ser efectos de evaluación las autocitas, las citas aclaratorias, las de agradecimiento y las situadas tan solo en la bibliografía final de un trabajo sin haber participado ese trabajo en la relación del texto. Si esto se tuviera en cuenta muchas citas inútiles sobrarían y las redes de citas amigables naturalmente no se pudieran de acerrido.